Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de En la Cancha con Bombalet, donde el día de hoy analizaré Amistoso Internacional Sub-20. El partido entre Perú vs Chile. Perú 1, Chile 2. Un importante partido ya que estamos viendo el recambio para Chile, ya que quedamos fuera del Mundial y Perú quedó fuera del Mundial también. Entonces tiene que haber un recambio de jugadores. No pueden seguir los mismos. Entonces vamos a hacer el 1-1, partiendo por Chile. En el arco Villanueva. El primer tiempo bien, sacó un remate a Sandoval. Bien que el mismo Sandoval hizo un gol en el segundo tiempo. Tras error de Rocco, que despeja, un mal despeje, a la espalda de Morales. Y le llega a Sandoval nuevamente, que se saca a Castillo y remata. ¡Pum! Ahí quedó corto Villanueva. Pero un partido aceptable. Después una línea de tres. Rocco, Arancidia y Morales. Arancidia de Universidad Católica. Rocco de Guachipato. Y Morales de Universidad de Chile. Morales muy bien. Se nota que tiene partido en el cuerpo. Porque juega todos los partidos por Universidad de Chile. Llegando en línea de fondo, llegando en línea de fondo y jugando con tres en el fondo. Muy buen partido. Universidad de Chile tiene buenos cadetes. Osorio. También Asabi. Fueron los mejores. Los cadetes de Universidad de Chile. Deberían jugar siempre. Y no jugar los que están jugando de titular. Ya. Pero nos vamos a enfocar en la sub-20. Obviamente para tirar para arriba del fútbol chileno. Después Castillo de O'Higgins. Paradito adelante de la línea de tres. Ordenado. Bien ordenado y desahogando. 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 Lo que hacía Patricio Onmazábal cuando jugaba como futbolista. Ordenado el equipo. Me gustó el partido de hoy. Antes lo había hecho mal contra Paraguay. Habíamos perdido dos veces. Después una línea de cuatro. Por el lado derecho, León. Que estuvo bien por ese lado porque no subió Grimaldo mucho. No tuvo tanto peligro. Lo marcó bien. Que León juega en Palestino. O sea, pertenece a Palestino. Después al lado de él, aquí Asabi. Un partidazo. Encarador. Toca con la izquierda, toca con la derecha. Se desmarcaba siempre. Dio un pase-gol. No. Buen partido de Asabi. De los mejores junto a Osorio. Después, al otro lado, Norambuena. Uno zurdo. Que juega en Unión Española. Ordenadito. La línea de cuatro. Asabi. Norambuena. Que no era tan técnico como Asabi, pero disciplinado en la marca. Y siempre se le daba un rojo. Aplicadito. Aplicadito. Después, por el lado izquierdo, Thompson. Uno bajito, zurdo. El número diez. Llegando ahí de fondo, sacando centro. Habilidoso. Habilidoso. Sería un equipo complementado. Bien, Chile. Mal el segundo tiempo al final. Cuando hizo muchos cambios ya. Ahí se desordenó el equipo de Chile. Pero el primer tiempo fue superior Chile. Después, dos arriba. Ponelli, el capitán de Unión Española. Que no le gustó. No le puede pegar un penal así. De despacio. Dando bote el balón antes de llegar al arco. ¡No! Un penal se pega fuerte. Si es que se te va, por lo menos, pégale fuerte. No puedes pegar un penal así. Y muy estático. Por el lado izquierdo, Osorio. El mejor del partido. Dos goles. Uno a los 34. Viva el Hacho. Porque el fútbol es un deporte de engaño. Entonces, Amasi Fuen. Pone un letrero, como digo yo. Y se la da a Díaz. Entonces, él lee la jugada y apura a Díaz. Que era el capitán de la selección peruana sub-20. Que se jugó un pésimo partido. Hizo el penal que falló con Eli. Después tuvo esta falla que lo anticipó Osorio. Gol de Osorio. Y también, a los 61. Él fue el que la perdió. Larga. Que después entró Asai. Y dejó solo a Osorio por ese lado. O sea, tres fallas fundamentales. No puede ser el capitán de la selección sub-20 días. Creo yo. De Sporting Cristal. Pertenece a Sporting Cristal. Ahora vamos a entrar a los campos. Salió Morales. Entró Ulloa. No entró también Ulloa. Como lo estaba haciendo Morales. Porque Morales estaba comiendo la banda izquierda. Jugando de central izquierdo y de lateral izquierdo. Y llegando a línea de fondo también. Pasando por la espalda de Thompson. Un partidazo de Morales. Que después entró Ulloa. Y por ahí llegó Gómez. A línea de fondo. Sacó un centro. Y falló a los 85. Gómez Cochea. Solo, solo, solo. No puede fallar así. Gómez Cochea. Otoya muy tronco. Pero muy tronco. Y andaba con el pelo aquí. No veía nada. No veía nada. Corría así lento, 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 lento. Malos centros delanteros. Tiene que mejorar eso Perú. Porque a veces hacen inventos como Valera. Que llegaron fuera al mundial por culpa de Valera. Entonces tenían a Guerrero antes. Ese es un centro delantero. De categoría mundial rápido. Violento. Ese gol a Guerrero, por dar un ejemplo. Imposible que se le fuera. Fue porque tuvo miedo. Gómez Cochea a los 85 que hubieran empatado el partido. Pero vamos a seguir en orden. Con los cambios. Después salió Norambuena. Y entró Carreño. Que lo hizo bien. Se paró bien. Pero ahí Perú empezó a tocar más. Salió Thompson. Entró Matamoros. Que entró por ese lado. Y llegó a línea de fondo. Y sacó un centro. Era zurdo también. Cambio por cambio. También salió Coneli. Y entró Calderón. Que tuvo una. Pero no la pudo meter adentro. Coneli no me gustó el partido de Coneli. Después Osorio. Un partidazo. Que entró Johan Cruz. Que debería ser titular. Jugar arriba. Osorio y Cruz. Ahí la rompen. Arriba. Pero esa decisión de Ormazábal. Que ganó este partido. Y el jueves juegan nuevamente contra Perú. Después salió Asadi. Y entró Lolas. Y ahí fue cuando se desordenó Chile. Y Perú empezó a tocar más. Y llegó más. Porque hizo mucho cambio ahí. Mucho cambio. Pero está bien. Porque estos partidos internacionales. Es para agarrar ritmo de competencia. Y ver a jugadores. Y ahora vamos a entrar con los peruanos. Que vi el partido en un canal peruano. Que el relador no la chuntaba a ningún jugador. Tuvo que ver el partido dos veces. Impresionante. Decía en todas. La lleva Borleti. La lleva Borleti. No la llevaba Borleti. La llevaba otro. La llevaba Cabellos. O la llevaba Sandoval. Pero él siempre decía la llevaba Borleti. Y Borleti jugaba con las medias abajo. Las cosas básicas. Por eso es que los peruanos no surgen. Porque tienen comentaristas nefastos. Así nomás. Ya. En el arco. Amasifuel. Mal. Amasifuel. Porque no puede darle ese pase a Díaz. Poniendo en juego un balón tan importante. Que Osorio la ganó. Un gol ridículo. Ridículo. Así que más o menos nomás. Amasifuel. Después por el lado derecho Gómez. Bien. Se le puede sacar rendimiento a este jugador de Alianzín Lima. Después de Central. Tenían a Guadalupe. Que se lesionó. Y entró un buen jugador. Me gustó. En el 22. Villacorta. Que tiene 16 años. Ese jugador le puede sacar rendimiento. Sí. Buen jugador. Después a este lado Díaz. Un desastre Díaz. Perdieron por culpa de Díaz. Sáquenle la jineta a Capitán por favor. Si quieren surgir los peruanos. Obviamente. Porque para esto hay que tener buen ojo. Y Díaz no sirve. Malo. Vamos a ver. Con respeto obviamente porque son jóvenes. Pero muy mal partido de Díaz. Pésimo. Puede ser que tuvo una noche pésima. Y que otro partido juegue bien. Pero este partido fue un desastre. El peor lejos. Ya. Por el lado izquierdo. Santi Bañez. Si llegaba a línea de fondo. Se asociaba con Grimaldo. Que jugaba por el lado izquierdo también. Un partido regular. Digámosle. Porque también fallaba mucho con el balón. El primer tiempo. El segundo tiempo mejoraron. Después un gran jugador. Que fue el mejor de los peruanos. Para mí. Al menos. Cabellos. Aquí. Cabellos. El volante con tensión. Este juega en Racing. Se nota que juega en Argentina. Porque tenía otro ritmo. Otro ritmo. Pa. 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 Salía con velocidad a marcar. Metía. 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 Uno bajo. Metía. Para allá. Metía. Para allá. Metía. Para allá. Y al lado estaba Borleti. Que no corría nada. Andaba ahí. Trotando. El relator decía Borleti. Borleti. Y Borleti no la tocó. En todo el partido. Al lado de él. Sandoval. Mira. Borleti estaba aquí. Que no hizo nada. Mal partido de Borleti. Aquí. Sandoval. Buen jugador. Remató al arco. Fue el que hizo el gol. Y se asociaba bien con Cabellos. Y también. Por el lado derecho con Vázquez. Que por este lado jugaba Vázquez. Y jugaban 4-3-3. Vázquez. Y por el lado izquierdo. Grimaldo. Dejando en punta a Otoya. Otoya. Muy lento. Muy lento. Salió a los 45. Dio un pase bueno. Hacia atrás. A Sandoval. Que remata a Sandoval. Y la saca muy bien Villanueva. Fue lo único que hizo en el partido. Como digo. Tenía el pelo aquí. Los ojos. Y no veía nada quizás. No sé qué le pasaba. Pero. Corría muy lento. Habían dos jugadores muy lentos. Muy lentos. Borletti y Otoya. Que comentarista decía. Buen jugador Otoya. Como hacer un buen jugador. O puede ser un buen jugador. Pero jugó un muy mal partido. Aquí en la cancha con Bombaleda. Analizamos por partido. Después entró. O y Cochea. Y entró bien. Partió bien. Pero no se le puede ir. Ese gol solo al 85. No se le puede ir. Porque de él salió. El 1-1. Que la bajó. Le dio un pase a Vázquez. Y ahí. Mal Rocco. Que la hace rebotar. Le pega a Morales. Y le queda solo a Sandoval. Y Sandoval. Pum. Gol. Sandoval hace el gol. Y lo saca. Inmediatamente. Roverano. ¿Cómo saca inmediatamente al mejor de Perú? En ese momento que era Sandoval. El que estaba rematando al arco. Después los cambios. El primero fue Otoya. Buen cambio. Obviamente entró. O y Cochea. También salió Vázquez. Que dijo. El comentarista salió Vázquez por Vázquez. No. Salió Vázquez por Cabrera. Cabrera. En principio entró por el lado derecho. Después se metió hacia el centro. Porque hizo demasiados cambios. Seis cambios. Después salió Grimaldo. Entró Olaya. De César Vallejo. No se vio mucho. No se vio mucho. También salió Borleti. De Alianza Lima. Que se nota la diferencia ahí. De un jugador que está en Racing. Como Cabellos. Y el trabajo físico que hacen en Alianza Lima. De Borleti. Por eso es que se comieron tantos goles contra el River Plate. Porque no hacen trabajo físico en el fútbol peruano. Salió Borleti y entró Cargoyanqui. También salió Sandoval. Y entró Vázquez. En mitad de cancha. Que también tenía buena tendencia del balón. Pero tendría que haber salido Borleti. Entrar Vázquez. Y haber quedado en la cancha Sandoval. Y ahí hubieran tenido un poco más de toque. Esta sub-20 de Perú. No tenía buen toque. Lo que caracteriza a Perú. Tener el Tomás Chocolate. Paga lo que eres. No. No tenía buen fútbol. Tenía mejor fútbol en la selección chilena. Pero viene el partido de vuelta el jueves. Y lo vamos a estar realizando aquí. En la cancha de un bomba LED. Eso. Ese ha sido un análisis del día de hoy. Y el Perú Pérez. Que se pide con mucho afecto. A todos los suscriptores. Se les hagan chatos con la LED. A todos los suscriptores. A todos los suscriptores. A todos los suscriptores.